La vida nos entrega momentos en este ambular que nos toca estar compartiéndonos con mucha gente y en este caso especial compartir con Pablito y con Víctor para ustedes después de más de 20 años y recordar ese momento cuando salíamos con la aventura de cantantes, de tener el mundo a nuestros pies y hoy en día después de haber cumplido todo aquello, sentarnos, bueno te debería ir a recordar esos temas que hacíamos antes. Falta las mejores palabras filosóficas a veces para poder expresar. Y yo quiero agradecerte Víctor esta iniciativa de compartir este momento, muchas gracias Pablito por brindarle para todos ustedes este momento tan tierno, tan lindo, tan puro, tan sublime. Sí, así mismo en realidad, así como dijiste faltan las palabras y por sobre todo en este momento sentimos nosotros como intérpretes de algo que amamos en realidad que es el arte y que nuestros padres nos inculcaron desde Vita. Y a Víctor también con la familia, el apoyo tuvo siempre de su familia. Y por supuesto que empeñas y así con grandes maestros como José José Riveros y gente tan linda que nos enseñaron el camino del arte también. Y bueno, estamos aquí con mucha emoción y ese sentimiento puro que nosotros nos debemos a vosotros, sinceramente. Los queremos mucho, queridos públicos y estamos siempre atrás de esto y detrás de ustedes también con la música para brindarles lo mejor. Así es. Bueno, realmente agradecido a Pablito y a Sever por darme esta oportunidad a mí personalmente de estar junto con ellos y cantar estas canciones que en algún momento nos identificaban mucho. Queremos dejar a consideración de toda la gente, de todas las... esto va a estar en las redes sociales, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, dedicarles estas dos canciones que a nosotros realmente nos dio muchísima satisfacción y por sobre todas las cosas a darles gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Gracias. Esta canción que vamos a dedicarles y dejarles con mucho cariño, Emilia y Vuela Blondrina. Que lo disfruten, ¿eh? Un beso. Emilia, chiquitita y muy bonita Emilia, puñequita encantadora Yo te canto mi canción Emilia, espuguita de salpura Que llenaste de ternura Tierra de mura y mi dolor Emilia, no te dejes de mi lado Un poquito de cariño Yo te pido por favor Emilia, muñequita encantadora Mujercita idolatrada Mujercita idolatrada Yo te quiero corazón Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Emilia, no te dejes de mi lado Un poquito de cariño, yo te pido por favor, te pido por favor, te pido por favor. Yo te quiero corazón, yo te quiero corazón. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Cosita negra que nublas la claridad, detrás de tu vuelo alante, mis ojos van a la inmensidad, la inmensidad. Veneros de la tormenta se van las nubes y el surco de luz dorada se pone de sol. Y como si eran las negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve el más allá, vuelve desde el fondo de la vida. Y sobre la luz cruzando el mar, cruzando el mar. Pa, 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 pa. Un cielo de bariletes trae la tarde y el viento las armonetas cantando va. Y desanando los días mis pensamientos también se van, también se van. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y el miedo caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo, vuélvete a ver, vuélvete a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida. Y sobre la luz cruzando el mar, cruzando el mar. Y sobre la luz cruzando el mar.